MREBUMPA 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 De una pala te invocaron los calientes de una arena a sol MREBUMPA Mucha suerte sin pararte si te bailas corazón Y bailando mi cabeza sin que en tu calor my life Ya me quito la camisa que me volte la camisa yo Si Estaba bailando dedita me cierra de celo Cantando me vuelve cachorra MREBUMPA 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 Porque La felicidad Esta En tus manos MREBUMPA Se danza por su sombra y flor Y se canta y se suena los calientes de la arena yo Y se toma una comida a tu lado, morenita, sol De maragón, me gusta, bailando, te guita, me suena, me suelo Cantando, me vuelve cachorro, me dijo Morenita, tu cuerpo en la riqueza, llamándome baña Se borra con el tiempo, la brisa, y tú, la felicidad Mi amor, my life, que va a ser marabumba contigo Per la noche, mi amor, siga, siga, siga en tu calor, marabumba Es marabumba Y se canta y se suena los calientes de la arena yo Y se toma una comida a tu lado, morenita, sol Marabumba ¡Gracias!